Muchachita, muchachita la reineta, ponete el pelo, vamos a misa El pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta y para ver que pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te consejo que vayas a misa, todos los domingos, todos los domingos Me digas a Antonio que te mande un novio, todos los domingos, todos los domingos Por eso te consejo que vayas a misa, todos los domingos, todos los domingos y la sanatoria que te mata el novio, todos los domingos, todos los domingos. Muchachita, muchachita, la reineta, con este pelo vamos a misa, el pañuelo colorado no te pongan, porque en la iglesia se escandaliza. Un paseo después con la plaza, van a dar la vuelta al carro a ver qué pasa, una que otra mirada va, mirada viene, mirada va, una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa, todos los domingos, todos los domingos, me digas San Antonio que te mande un novio, todos los domingos, todos los domingos, por eso te aconsejo que vayas a misa, todos los domingos, todos los domingos, me digas San Antonio que te mande un novio, todos los domingos, todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa, todos los domingos, todos los domingos, Todos los domingos, todos los domingos, me digas a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos, por eso te consejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos, me digas a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos, por eso te mande un novio